¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial del gran engaño de Telecinco. La semana pasada no paramos de hablar de cómo Telecinco intentaba por todas las maneras manipular un poco al espectador para fomentar que Chablita se quedara en el concurso del gran hermano. Sin embargo, el público que es sabio la consiguió echar en la primera ocasión que tuvo. ¿Qué hizo Mediaset para no perder la gallina de los huevos de oro? Pues meter a su expareja última y a las 24 horas ese chaval no perdió el tiempo y estaba con una concursante haciendo fantasía debajo de las mantas de una cama, ¿no? La realidad es que vemos otra vez como el programa está guionizado, volviendo otra vez a las polémicas absurdas para que la novela de Chablita continúe hasta el infinito y más allá. La realidad es que yo creo que Mediaset piensa que el espectador medio es tonto, que se traga cualquier cosa. Es más, la trama esta de la infidelidad de Chablita ya la usaron en la época de Supervivientes. Yo no sé si la gente tiene memoria o qué, pero es que esto ya lo hemos vivido. Y les funcionó en su época, consiguieron alargar la audiencia de Supervivientes con todas estas tramas. Y ahora mismo con Chablita en el plató de Gran Hermano VIP, la audiencia va a ser aún más grande. Es la realidad, la tristeza de todo esto, ¿no? Que esta chavala se va a lucrar, Telecinco va a ganar dinero y la telebasura seguirá imponiéndose a la promoción de calidad, ¿no? Es una pena, pero así funcionan ahora mismo las audiencias en España. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Realmente os creéis que el chico este ha roto con Chablita de esa manera 24 horas antes de entrar? ¿Que luego se ha enamorado de otra concursante? ¿Que todo esto no es un guión? ¿Es que realmente puede pensar alguien que todo esto no está guionizado? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse con campana y compartir el vídeo para que se sepan estas cosas. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like. Y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!